¡Tenés! Y eres tú y te empecé a querer Tú también aceptaste mi cariño Toda tu mano y la entregaste a mí Te prometo amarte vida mía Y prometo hacerte muy feliz Te he venido por haberte conocido Y le doy gracias por dormir tanto amor Y le doy a Dios que tu y de nuestro cariño Y en la que me traté de amor Te he venido por haberte conocido Y le doy a Dios que tu y de nuestro cariño Y le doy a Dios que tu y de nuestro cariño Y le doy a Dios que tu y de nuestro cariño Y le doy a Dios que tu y de nuestro cariño Y le doy a Dios que tu y de nuestro cariño Te sentí muy dentro de mi ser La relación con que tanto yo soñaba Y eres tú y te empecé a querer Tú también aceptaste mi cariño Toda tu mano y la entregaste a mí Te prometo amarte vida mía Y prometo hacerte muy feliz Te he venido por haberte conocido Y le doy a Dios que tu y de nuestro cariño Y le doy a Dios que tu y de nuestro cariño Y le doy a Dios que tu y de nuestro cariño Y le doy a Dios que tu y de nuestro cariño Y le doy a Dios que tu y de nuestro cariño Y le doy a Dios que tu y de nuestro cariño Y le doy a Dios que tu y de nuestro cariño Y le doy a Dios que tu y de nuestro cariño Y le doy a Dios que tu y de nuestro cariño Y le doy a Dios que tu y de nuestro cariño